Tu eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino y jornada estás siempre conmigo Aunque eres un hombre aún tienes alma de milio Aquel que le da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú lo cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón la casa de puertas abiertas Tú eres realmente más cierto en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Tu brisa y abrazo festivo a cada llegada Te dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente más cierto en horas inciertas No necesito ni decir todo esto que he pedido Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo esto que he pedido Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo esto que he pedido Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No necesito tener un gran amigo ¡A un gran amigo! ¡A un gran amigo!